5, 4, 3, 2, 1, amigos de Francucho, amigos de Matías, ya comenzamos a vivir, sentir y disfrutar, comienza la fiesta del fútbol. ¡Hola queridos amigos, queridos changos! Y para terminar el día, River queridos, River Play de mis amores, volvemos a verte River de mi vida, River de mi amor, River de mi todo. Sí, sí, en un amistoso contra Chivas, pero siempre nosotros presentes aquí, en cualquier partido de River, para alentarte, para meterle todas las pilas, para los que se vienen, que se vienen cosas muy duras. ¡Hola Pinolas queridos! ¡Hola Pinolas queridos! Modo Pinola. ¡Se viene River, se viene Chivas! Primer tiempo lo vivimos juntos. ¡Lástima el relator que hay, boludo! ¡Es un embole el que relata! ¡Puede, me va a empezar mi historia, dale! ¡Papá, que quiero ver a River, loco! ¡Quiero ver a River! La banda, te extrañábamos, River Play de mi vida. Me compré esta y ya hay una remera nueva y quiero esa remera nueva. ¡Quiero esa remera nueva! ¡Ahora compré la remera, la remera! Bueno, ya vengo. No te va a lesionar Enzo, querido de mi vida, por favor. Que esto recién empieza. ¡Uy, le pego como yo, Juli! ¡Ahí está! ¡Casi a Enzo, querido! ¡Uy, se fue Enzo Pérez, que se lesionó nomás! ¡Una madre, boludo! ¡Estos partidos de mierda! ¡Sí, no es para golpear jugadores nomás! ¡Vamos, Beto! ¡Te quiero completo, Beto, eh! ¡Es tu oportunidad, Bolonia! ¡Dale! ¡Dale, dale, Ferreira! ¡Borre! ¡Dale, borre! ¡Borre, borre, borre! ¡No! ¡Dios! ¡Uy, pensé que lo golpeé! ¡Dios! ¡Es lo amistoso tampoco! ¡De la Cruz! ¡Muy bien, de la Cruz! ¡Muy bien, cómo está de la Cruz, papá! ¡Bien! ¡Bol, tres años! ¡Y Ferreira está muy cómoda! ¡Vamos! ¡Tiro libre, vamos! ¡Esa es para de la Cruz! ¡Esta es para de la Cruz! ¡Vamos! ¡Golarrera de la Cruz acude el paro de Marquero! ¡De la Cruz! ¡GOLAZO! 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 ¡Qué filoso que estás! ¡Qué golaz! ¡Qué filoso que estás, Nico, papá! ¡GOLAZO! ¡GOLAZO! ¡GOL! 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 ¡Cierren, apague la luz! Apague la luz... apague la luz... apague la luz... muy bien GOOOOOOOL GOOOOOOOL vamos Colombia hoy Colombia quedó afuera pero hoy Colombia hace un gol vamos vamos necesitas goles muy bien Ferreira y termina la primera parte River está ganando por dos tantos contra cero con un golazo con un golazo de De La Cruyff terrible golazo tiro libre adentro y después Borre que después de que tuvo unas claras adentro también Vemos River que está logrando un buen triunfo cuando estamos en plena pretemporada son amistosos palo adentro palo adentro no fue palo adentro pero bueno vamos vamos al segundo tiempo lo vivimos juntos si aquí se juegan todos los partidos de River todos todos los amistosos también dale no 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 si boludo hoy estoy limpiando allá hoy hiciste lío mirá 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 evá nacho nacho transaño que bien nacho evá de La Cruyff es Miko adentro vamos 3 y va el tercero va el tercero va el tercero vámonos vámonos voy a seguir limpiando que hizo lío este culión abierto hay que darle oportunidades al reto veo la hora y llegue el lomito si con todo lo que tengo que hacer me voy a ver arriba al rebaño sagrado a Chivas nos comimos todas las ovejas y rebaño más Lompez que viene para Pulido bien Beto, bien Lombo gol en contra Montiel que lástima, bien Bolonia bien, sacó un pelote difícil 3 a 1, en contra Montiel no pasa nada, no pasa nada 3 a 1, me suena, me suena en algún lado gol de Nacho gol 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 Nacho gol vamos Nacho querido vamos River Nacho rompió el arco se lo vino a Vitor a Vitor vamos y vino el cuarto Nachito te lo merecía Nacho vos te merecías estar en la selección Nacho ¿por qué? porque si un jugador a ver aceleró Nacho a todo el mundo BOOMBA al ángulo no no ve ¿te acuerdas como golguitando el primer gol del padre de la colombia? de la colombia CORAZO pp no no pendejos ROLAZER ROLAZER uno nuevo un petejito viene de abajo no, es de la inferior arriba bien ROLAZER bien bien pero ahora va a ser el resultado del 5-1 2-3-0 tenemos 2-3-0 bien bien ROLAZER viste lo del otro equipo que se quieren matar quiere que se suspende tiraste bengala me abandonaste lo suspendiste porque no tenés aguante Huerta López un flancito que raspa mayorga y miró el partido River ganó, gustó, goleó en el amistoso pretemporada ante Chivas muy buen partido de River muy buen partido de algunos jugadores y vamos calentando motores porque se vienen cosas grosas como cruceiro en el otro en el otro mes como cruceiro bueno queridos amigos ha ganado la banda en su primer partido de pretemporada ha ganado bien ha ganado jugando bien con un Nacho Fernández que yo no entiendo porque no está en la selección no lo entiendo y no lo voy a entender con un de la cruz on fire esta de la cruz me parece que nos va a dar muchas alegrías el uruguayo en lo que viene la temporada ya venía bien y algunos pibes que van calentando hay motores bien espero que lo de Enzo Pérez no sea nada por favor porque lo necesitamos y mucho ha ganado River ha ganado Gustavo goleado y así por lo menos vamos terminando este terrible batallón de partidos que hemos tenido hoy aquí en el canal de Franco Boneto con la Argentina, con Chile y ahora cerrando con River y mañana estaremos con Uruguay para la selección de Guadalajara que pasó wey si que pasó wey si que pasó wey que pasó Chivas y bueno te iba a decir mañana va no mañana hoy porque seguramente estás viendo el video hoy estará jugando Uruguay también con Perú en la en los otros cuartos de final de la Copa América y estaremos viéndolo juntos con vos nos vamos dale like si sos de River y querés que el millonario reviente todo en este semestre que viene y sigamos levantando copas podes subirte ahí abajo si querés suscribirte también y por supuesto activar la campanita para que te llegue la notificación nos vamos tenia muchas ganas de ver a River vamos la banda 5, 4, 3, 2, 1 nos fuimos chau 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 ¡Gracias por ver el video!